Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Aquí tenéis el vídeo prometido, habéis llegado a los 10.000 likes en el anterior vídeo de contratos, pero es que atención, este vídeo es más importante de lo que vosotros pensáis. El otro día conseguimos las dos AVPs en Factory New, fuimos una de las primeras personas en todo el mundo en hacerlo, ganamos muchísimo dinero y en este vídeo vamos a hacer dos contratos, el del AVP con Star Trek de la caja y por último el del AK Wild Lotus. Atención a lo que voy a decir, si nos sale el AK Wild Lotus, que es el arma que más quiero con diferencia en este vídeo, seríamos los primeros del mundo en tener las dos AVPs de la operación y también el AK. Por lo tanto, este vídeo es muy importante, quiero que me mandéis todas vuestras fuerzas y apoyo, porque se puede venir algo muy grande. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a hacer esos contratos. ¡Let's go! Y ya estamos en el inventario, así que vamos a empezar con el vídeo. Os voy a ser sincero, me ha costado más de una hora y media hacer este vídeo desde que tengo las armas, porque realmente estoy acojonado, porque atención, el primer contrato que vamos a hacer, que es el del AVP con Star Trek, me ha costado 300 euros conseguir las armas. Y el del AK Wild Lotus me ha costado 450, es muchísimo dinero lo que hay en juego, pero vamos a intentar tener suerte, vamos a intentar conseguir las armas, así que ¡vamos a ello! Son dos contratos, va a ser un vídeo muy corto, pero un vídeo que puede ser de los más épicos de la historia del canal, porque como digo, lo he investigado, porque se pueden saber exactamente cuántas AKs hay en el mundo de la Wild Lotus. Actualmente hay 10, ¿vale? Y solo una persona tiene el AVP azul que conseguí el otro día, ¿vale? Así que por lo tanto, al no tener el AVP de Prince, que era la doradita, yo sería la primera persona en el mundo en tener esas tres armas, sería una auténtica locura. Bueno, sobre el contrato, he puesto Directive Nine Decimator, Factory New Todas, son 300 euros de contrato porque valen 30 euros cada una. Este contrato no está mal, os lo digo, porque si nos toca la MAC, que sería la peor arma, perderíamos 140 euros. Si nos toca el AVP, ganaríamos 400 euros. O sea, sería o ganas el doble o pierdes la mitad. Yo con eso estoy contento, porque el de la AK es, o ganas una burrada o pierdes todo. Literal es eso. Vamos con el primero de los contratos, muchos nervios, quiero este AVP. Factory New, está traqué mi inventario, voy a cerrar los ojos y vamos a por ello. ¡Tres, dos, uno! Tocó la MAC, por lo tanto, chicos y chicas, perdemos 150 euros. Así empezamos la última vez, pero ahora vamos a por el contrato jodido. Vamos a por el contrato de la AK Wild Lotus. En este caso voy a poner 5 MP9s Wild Lily, que las he comprado minimalware para que el contrato me saliese rentable porque son 80 euros cada una. Si las compra Factory New son 140, apenas ganaría dinero. Estoy muy nervioso, chicos, estoy muy nervioso. Podríamos ser la primera persona del mundo en conseguir esto. Si nos sale bien el contrato, ganaríamos, atención, 650 euros. Por lo tanto, le restaremos los 150 que hemos perdido. Este vídeo saldríamos con 500 euros de beneficio. Si nos sale mal, perderíamos 440 euros, porque si nos sale la CZ, vale 10 euros. Vamos a por ello, es que no me lo voy a pensar. ¡Tres, dos, uno! ¡Toma! ¡Los primeros del mundo! ¡Los primeros del mundo! En tener las 3 armas de la operación. En tener el AK Factory New. ¡Qué preciosa es, joder! ¡Qué preciosa es! ¡Hostia puta! La tenemos, chicos. Y la tenemos junto. A la VP Ganger. Y por último, a la VP The Prince. Solo nos faltaría tener el AWP de la caja, que ya lo conseguiré en cualquier momento. ¡Wow! Los primeros del mundo. Lo tenéis que reventar esto, eh. Somos los primeros del mundo en hacer esto, chavales. Increíble, increíble, increíble. Os la voy a enseñar in-game, porque esto merece la pena, para que digáis si ha merecido tanto sufrimiento este AK o no. Así que, vamos a verla dentro del juego. Y aquí, la tenéis, chicos y chicas. Este es el AK Wild Lotus. A mí, personalmente, me encanta. O sea, soy sincero. Cuando he dicho que un arma es fea, es fea. Aunque valga mucho dinero. Y a mí, este arma, me encanta. Y por último, aquí también tenéis la MAC. Por si la queréis ver, está Trans Factory New. Esta es la mejor MAC del juego. Sin lugar a dudas, con el AK podríamos tener discusiones, porque hay AKs muy bonitas. Pero aquí, la tenemos. Pues chicos y chicas, ya hemos conseguido las mejores armas de la operación. Solo faltaría conseguir esa VP Statra. Vamos a ver si algún día puedo hacer ese contrato. Pero de momento, estoy contento, porque hemos ganado 1500 euros en dos vídeos. O sea, ha sido increíble. Espero que os haya gustado de corazón el vídeo. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!